Hola, soy Teno Marcela Tijacá de la Agencia EFE aquí en el Ushuaia. Ya saben que estamos haciendo una expedición con las chicas de Hamburg Bound, quienes son líderes científicas de todo el mundo. Hoy vamos a conocer una parte importantísima de la expedición, que es cómo funciona el Zodiac. Es como una lancha que nos lleva a tierra aquí en la Antártida. Para usar el Zodiac aquí en Antártida, que es una especie de lancha, debemos elegir un protocolo que implica llevar una ropa apropiada, pero también un chaleco salvavidas. Y antes de subirnos a él, debemos llevar las botas a un lugar, una especie de cubeta de agua con unos cepillos especiales para evitar llevar sustancias que contaminen los lugares que vamos a visitar. Justo antes de subirnos a él, una médica del barco revisa nuestro número de chaleco para llevar un control de las personas que van y regresan de los lugares que visitamos. Y finalmente, pues debemos tener en cuenta todas las reglas de seguridad en un transporte que es marítimo, pero la experiencia es espectacular, porque en él podemos conocer además de los sitios y las islas, podemos ver y en el recorrido las focas, los pingüinos que están en los icebergs, los mismos icebergs. Es una experiencia espectacular y todos aquí la están disfrutando. Los recorridos en el CEDEC son buenísimos, me encanta porque son de los momentos en que podemos estar más cerca de la naturaleza. Tenemos siempre pingüinos cerca o icebergs cerca. Es una experiencia muy, muy, muy linda.